Dentro tuyo No es tan difícil de ser Todas las cosas que siento A veces yo quiero oír Solo lo que dice el viento No es necesario que recuerdes ya mi nombre No es necesario que me digas a dónde querés llegar Ni si conmigo estás vengándote de un hombre No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus piernas nenas tan fuertes Atrapándome en su red Llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor Para el corazón Dame un poquito Por favor Que no viene mal Un farolito De ilusión Para el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita por hoy Que no viene mal Así que te quiero ver Rubando nena muy fuerte A veces podés perder Y creo que te quiero ver Y creo que hoy tenemos suerte Dame un poquito Dame un poquito De tu amor Para el corazón Dame un poquito Por favor Por favor Por favor Que no viene mal Un farolito De ilusión Para el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita por hoy Que no viene mal De tu amor De tu amor De tu amor Solamente te quiero ver Toda la cosa que siento Solamente quiero ver Toda la cosa que siento Toda la cosa que siento Muchas gracias, una alegría que estén ahí